¿Dónde carajo quedará esa pista? Rujeles me tiene que sacar de aquí. Hay mucho dinero de por medio. Para que me deje tirado. Yo soy un cheque en blanco para Rujeles. Me tiene que sacar de aquí. ¿Ustedes son de por aquí? Peguita arriba, mi don. En el otro caserío. Pero trabajamos por aquí. Estas tierras son de don Mariano Luiseño. ¿Usted lo conoce? Sí, sí, por supuesto que sí. Amigo personal, sí. ¿Ustedes conocen bien todos estos pericuetos? Como la palma de nuestra mano. Si hasta nacimos por aquí, pues. Si no, no, no. No tiene ni qué decirlo. Necesito una información. Ustedes saben si por aquí queda algún aeropuerto privado, una pista donde puedan despegar avionetas. ¿Qué es eso? ¿Una avioneta? Acaba de pegar ahí mismito. De vez en cuando se ven, paisano. Stories andRA. De vez en cuando se ven US al eh bien. ¡Muy bien! 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 Gracias por ver el video.